Bueno, el primer paso es agregar nuestra carne de res, en este caso le recomiendo que utilicen carne para asar, que es más blandita, no ni a sudarse ni a ablandarse, después le recomiendo una carne suavecita, puede ser centro de pierna, centro de cadera, en este caso vamos a agregar ajo en polvo, pimienta, paprika y un poquito de mostaza, la mostaza ayuda a ablandar las carnes, también si tienen miel o piña pueden hacerlo, y esto lo mezclamos, siempre con las manos limpias recuerden, esto así como lo ven ya tiene mucho sabor, entonces vamos a reservarlo, aquí tenemos todo el sabor y ponemos a calentar una paila con un poco de aceite, que esté caliente, es importante, y vamos a agregar nuestra carne, en este paso lo que queremos es sellar nuestra carne y que el sartén adquiera todo el sabor, que la aceite agregamos, coja sabor al condimento que le agregamos a la carne, a lo incurse, y que esa solamente dore un poco, miren acá que sabrosa, sudó como queríamos, entonces lo que vamos a hacer es retirar nuestra carne, ahí se pueden ayudar de un tenedor, una pinza que me ayuda, listo, aquí le hemos dado una pequeña cocción, miren que yo la retiré toda y dejé todo el sabor aquí impregnado, miren acá, aceite, con ayuda de jugos de nuestra carne, vamos a agregar abundante cebolla, eso es importante, ya que es una, esto no va a quedar nada cuando la dejemos reducir como se tenga que reducir, y vamos a cocinar a fuego lento, y revolviendo, no constantemente, por ahí cada cinco minuticos, ese fuego es importante, para que caramelice bien, como ya no hay ni menos jugos, va como tal caramelizando a poquito, vamos a dejarla más, recuerden, estar revolviendo constantemente, también las orillas, del sartén, cualquiera se pegue así feo, eso fue la carne que quedó, ahí es que la cebolla en caramelizado bonito, y mientras cocina, en otro recipiente vamos a agregar un poco de mostaza, barbecue, pasta de tomate, paprika, ajo en polvo, pimienta, un chorrito de agua, y mezclamos todo, y por último, salsa de soya, mezclamos todo ahora así, esta mezcla tiene mucho sabor, mucho aroma, que nos va a servir para terminar de caramelizar nuestra cebolla, darle sabor, más sabor del que viene naturalmente, ya miren como ha reducido, que sabroso, que rico, de caramelizado completamente sola, y ahora vamos a añadirle, el sabor que habíamos hecho anteriormente, y se lo mezclamos a la cebollita, uff, que sabroso, subimos un poquito el volumen, a ver si, uff, que delicia, en algunos lados la dejan quemar, pero ese es el mejor método que conozco, para un encebollado, miren aquí, parece una pasta, parece una pastita, sabrosa, la textura que tiene, uff, así debe estar, agregamos de nuevo, la carne, mezclamos todo, el encebollado, este paso es opcional, pero le voy a agregar un poquitico de agua, para que den un tipo de salsita, que en la cama nos gustan como las preparaciones salsudas, entonces ya aquí la agregué, y tapamos, con unos 10 minutitos. Ya hemos terminado esta rica receta de hoy, yo la acompañé con arroz y con papas como al ajillo, que es una combinación muy rica, esa es la carne, miren como se ve, uff, así que queda deliciosa, y sabiendo a cebolla caramelizada, y está bien sabroso, entonces vamos a probar un poquito, se me da igual la boca, miren acá. Esa es la mejor manera para cocinar la cebolla, fuego lento, que se dore, que caramelice con sus propios jugos, que da una textura muy rica, muy buena, así que pues, de verdad que genial, buen provecho. Es muy bueno, delicioso. De nacer, me cuentan que tal les queda, es que bien rico, respeten el tiempo, que cocine bien la cebolla, es lo importante. Una idea de almuerzo excelente. Y listo, ya, terminamos por hoy. Espero que la receta les haya gustado, que hayan aprendido algo nuevo, y que cada video que vean de mis recetas, pues, aprendan algo que pronto no sepan, solo intenten hacer. Sería muy bonito eso, la verdad. Pues, a los que se quedan hasta el final, gracias, que se suscriban, por el apoyo, aquí en la campanita, todo. En serio, aquí, muchas gracias a todos por el apoyo. ¿Visten bien? Como va haciendo nuestra piel con el... Miren aquí cómo está rico, cómo queda. Pero vamos a darle un último toque. Por un minuto y ya, lo acabamos de apagar. Solamente queríamos que el pescado de pronto se impregne un poquito con la salsa, la parte de la piel, crocante, húmeda, jugosa, y con sabor a naranja. Miren qué rico. Ahora sí, vamos a emplatar. Miren qué sabroso se ve, en serio, se ve muy, muy hermoso. Queda muy bueno. Listo, y aquí, agregamos la última capa. Y comenzamos con pan. Vamos a agregarle un dip de... ¡Qué rico! Vamos a colocar nuestra hamburguesa. Miren qué contrasta igual con el pan. Queda muy buena. Vamos a colocar un poco de cebolla caramelizada. Y nuestra hamburguesa está lista. El grosor, el tamaño. Miren qué bonito se ve. Y listo. Vamos a aplastar con mucho cuidado, no tan duro, pero sí que quede elgadillo. Qué ramaja. Miren aquí, qué bonito. Nos vamos a ayudar con los dedos, vamos a hacer esta parte así. Miren aquí, qué bonito. Ojo, 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 bien. Mis perritos están de fondo sonando. Qué hermosos ellos. Miren aquí, hermosas encarnadas de píster. Qué bonito. Ojo, así, perfecto.